Arrancamos el moro de lentejas que viene con queso fresco. Esta es la preparación que es el tren de hielo techo. Y esto está acompañado de seco de gallina. Comenzamos con el seco de chivo. Esta es una receta muy tradicional de aquí de los tripartes. Y esta por muchos años posesionada. Guatita, la famosa guatita. Esto es preparado a base de papa, baní, un poquito de leche y un buen refrito de cebolla. Bueno, esta la mesa es servida. Mi nombre es Mario Angulo, chef de la Tierra de Lodipal. Los espero del 1 de julio al 25 de julio con el festival gastronómico Guayaquil de Lisboa. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.